Roberto Canesa, ¿qué va a estar también? ¿Qué haces, Jordi? Que se estrellan, que llegan ustedes a este valle. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué sientes tú? Digo, voy a salir afuera a matar las ambulancias y los bomberos. Y no había nadie. Era la indiferencia total. Todo debe ser una pesadilla. Como la sociedad de la nieve me había reseteado, me había reprogramado. Yo veía que todos los que hicieron cartas se murieron. Dije, bueno, hacer una carta es como... como dudar de que vas a poder vivir, ¿no? Empieza la situación del hambre, de comer. Tú eres la persona que empieza a abrir el tema. Acá en estos cuerpos hay proteína, hay lípidos y los carbohidratos en el ciclo de Krebs se resintetizan a través de la proteína. Por eso digo que el conocimiento es muy importante. Y yo sabía que si no me comía ese pedazo no iba a sobrevivir. Y no iba a poder decirle, mamá, no llores más que estoy vivo. Entonces agarré y me comí el pedazo. La gente me dice, fue tan horrible como muestra la película. Digo, si te muestran de verdad lo que pasamos nosotros, te parás y te vas del cine. No te quedes sentado. Arrancá. Arrancá a caminar. Inclusive si arrancás para el lado equivocado cuando nos pasó a nosotros, sin embargo logramos salir. O sea que hay un momento de análisis pero hay otro momento de acción. Ni mucha acción de golpe, ni mucha parálisis. Les digo, no esperes a que se te caiga el avión para darte cuenta lo mal que lo podés pasar. Trata de disfrutar de lo que tienes. Pues bueno, una entrevista que he esperado muchísimos años. Digo muchos años porque yo afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo mucho antes de esta nueva ola de los sobrevivientes de los Andes. Y digo, si bien es una situación que durante muchos años y ha sido ya el acto de sobrevivencia más importante de la humanidad. Imagínense nada más recientemente con la película La Sociedad de la Nieve. Pues ha sido una locura. Yo tuve la oportunidad de escucharlo hace como 15 años en una conferencia y me quedé impresionado de la cantidad de cosas que podía aprender de un hombre como él y de todas las personas que se sobrevivieron. Pero yo lo estaba escuchando a él y a sus mensajes. Tiene muchísimos títulos que les podría dar en medicina y en muchas otras cosas. O sea, una cantidad de credenciales que me tardaría mucho en la entrevista. Y mejor prefiero presentarlo como lo que es, como es cardiólogo pediatra, es por supuesto sobreviviente de los Andes. No solamente sobreviviente, sino también una persona que fue definitiva en la salvación de los 16 sobrevivientes. Es papá de tres, es esposo de una, es nieto, perdón, es abuelo de seis nietos. Y tengo muchas ganas de platicar con él, el doctor Roberto Canesa. Mi querido, ¿cómo están los niños? ¿Qué haces, Jorge? Veo que va a ser una entrevista dinámica esta, ¿eh? Sé que vos tenés resto. Así que te puedo tirar un par de japs que los vas a atajar todos. ¿Puedes tirarme lo que quieras? Sí, sí, sí. ¿Cómo te digo, doctor Roberto? ¿Cómo te dice la gente? ¿Cómo te dice tu gente cercana? La gente que más quiero me dice el Robert. El Robert. Perfecto, mi querido Robert. Me da muchísimo gusto estar aquí enfrente de ti ahora que todo esto se volvió a revivir con la película La Sociedad de la Nieve, que es una locura. Lo que hicieron todos. Y cuando estoy hablando de todos, estoy hablando de los 45, de las 45 personas que iban volando. Porque si bien unos sobrevivieron y otros no, tú tienes una frase que me encanta de... Yo soy también a partir de todas las personas que fallecieron, ¿es así? Un pedacito de cada uno tengo. Casi que espiritual y literalmente, ¿no? Esa es la realidad. A mí me gusta mucho la historia, evidentemente, pero también tu historia. O sea, lo que tú has hecho después de todo lo que sucedió en los Andes. Esta carrera como cardiólogo pediatra, además, cuidando a tantos niños. Una persona que ha estudiado mucho, pero sobre todo, no lo vas a decir tú, pero yo sí, que ha ayudado a tanta gente, a tanta gente desinteresadamente, que ha regresado. Bueno, hace poco un invitado aquí me decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y me encantó esa frase. Y creo que tú lo has hecho así. Y quisiera empezar nada más con algo que posiblemente muchos de ustedes no saben. El doctor Roberto Canesa, Robert, ha hecho tantas cosas en la medicina que hace poco tuviste un caso de un bebé adentro del útero que tenía un tumor y que lo operaste, tengo entendido, corrígeme, adentro del vientre de la mamá y operaste al bebé y saliste, cerraste y todo salió bien. O sea, se siguen salvando vidas, lo sigues haciendo. ¿Cómo fue ese caso? Eso se me hace impresionante. Bueno, esa es la leyenda. Viste que la leyenda es brutal, ¿no? La leyenda del mio CIT. Lo ponen al CIT arriba del caballo, aún después de muerto, y gana la batalla. La realidad es otra. La realidad es que yo me he aprovechado de la fama de los Andes para conocer médicos muy famosos en el mundo. Y quizás uno de mis más grandes orgullos es un día que hablé en el American College of Cardiology, 3.500 cardiólogos de todo el mundo, en la primera fila, todos los libros que yo estudio y otros autores. Y cuando terminan, vienen a saludarme con lágrimas en los ojos. Y le digo, pero yo soy el que te admiro a ti. Dice, mira, lo mío está todo en internet. Lo que escuché hoy acá, eso no está en ningún lado y me lo llevo para toda la vida. Así dije yo, bueno, ahora tengo tu teléfono. Y entonces, cuando vienen en el Hospital Italiano de Uruguay, somos 3 millones de habitantes, yo soy como un médico rural en la cardiología. Yo no opero, yo no salvo a nadie. Yo elijo los cirujanos para mis pacientes. Cirujanos cardíacos son personas que tienen que tener mucha confianza, que tienen en sus manos esos niños. Y me viene un compañero de clase de mi hijo con una compañera de clase de mi hija que conocía toda la vida con un embarazo con un bebé de 20 semanas que tenía un tumor pericárdico que le estaba apretando la entrada del corazón. No le dejaba llegar la sangre al corazón. Y yo digo, ¿qué hago con esto? Porque además ellos iban a hacer lo que el Robert dijera. No iban a consultar a nadie más en el mundo. Sí, sí, su vida estaba en tus manos al 100%. Era como cuando salí a caminar en los Andes, que salí a caminar a donde no sé cómo. Agarré el celular, le grabé el corazón ese que lo viera Jack Rycheck en el Hospital de Niños de Filadelfia, que yo sabía que habían operado cuatro casos. Y me dice, mandalo ya porque este se te muere en dos semanas en el útero. El niño era demasiado chico para nacer. No lo podía sacar porque era un prematuro demasiado. Y esperar era morir. Y bueno, le dieron anestesia a la mamá. Abrieron la barriga de la mamá. Abrieron el útero. Llegaron al bebé. El bebé no lo podés sacar, porque si el bebé respira no lo podés meter de vuelta. Ok. Porque la circulación fetal es a través de la placenta, no a través del pulmón. Entonces le sacaron solo el brazo y dejaron al niño funcionando con la placenta. Y lo más difícil de todo es pincharle una venita para dar la anestesia al niño. ¿A un bebé de cuántas? De 20 semanas, 22 semanas. Abren el tórax del niño, sacan el tumor, cierran todo de vuelta, sigue el embarazo, el niño nace y es una tormenta de CTI, de adelanto, de ECMO, de circulación. El hospital niño en Filadelfia es poderoso en ese sentido. Es un hospital de 20 pisos. Y bueno, si querés ahora después pedirles a los muchachos y vas a ver cómo toca la batería. Wow. ¿Y sabes qué canción toca? Highway to Hell. ¿Cómo? Highway to Hell. ¿Cómo crees? Era un camino al infierno que iba. Y se lo robamos a la muerte. Wow. Y se sienta con mi nieto en el colegio, en el Christian Brothers, el colegio que fuimos todos. Y yo digo, qué suerte que mi nieto no se sentó en el lugar de él. Entonces, bueno, aprendes a ser agradecido. Y aprendes que mucho más fácil es ayudar que tener el problema. Y que no nos tenemos que cansar de ser buenos y ser buena gente. Qué lindo sería el mundo si fuéramos así. Qué lindo lo que acabas de decir. O sea, es mucho más fácil ayudar que tener el problema. Y yo, ahora que estuve, bueno, que conozco un poco más de esta historia que vivieron ustedes en los Andes, y lo que has hecho tú posteriormente de los Andes, me doy cuenta que tu vida está muy marcada con ayudar. Porque tengo entendido que inclusive cuando ya los rescatan y cuando ustedes regresan a la vida normal, tú empezaste a dar pláticas y conferencias y comparte, o no sé si todo de lo que ganabas, ayudabas a las familias de las personas que habían fallecido sus hijos. ¿Era así? Sí, nosotros para poder frenar a los periodistas que venían de Japón, de Alemania, de todos lados, les cobrábamos las entrevistas y bueno, con eso ayudábamos a las familias que volvieron. Era muy bueno porque era una manera de frenarlo, viste. Y al mismo tiempo de ayudar. De ayudar, claro. ¡Guau! Yo quiero, la verdad, te quiero agradecer muchísimo por la entrevista. Sé que normalmente ya no das entrevistas. Te agradezco a ti, a tu equipo, a tu esposa, a todos por habernos, haberse confabulado para que nos pudiéramos sentar aquí, porque también sé. Porque además me encantaba cuando yo decía, es que queremos la entrevista, y Ana llamaba y todo, queremos la entrevista. Es que además de que tiene mucho trabajo, tiene a sus pacientes. Y las cosas más importantes para el Dr. Canessa son sus pacientes, su familia, sus hijos y sus nietos. Entonces, no tienen tanto tiempo para dar una plática hoy. Entonces, te agradezco mucho. ¿Eres un abuelo muy feliz? Divino, divino. Hasta me emociona hablar de mis nietos. Hoy Lorenzo cumple cinco años, ¿ves? En lugar de estar el cumpleaños de Lorenzo, bueno, estamos acá. Ya le mandamos saludos. Ya la abuela le mandó una happy birthday. Y la hermana Joaquina dijo, no mandes algo que ya está hecho. Tenés que mandar algo del corazón. Así que es una familia muy interpeladora. Muy interpeladora. Y Lorenzo un día vino y me dijo, tata, yo quiero escalar montañas como tú para salvar a mis amigos. Mirá qué lindo que en la cabeza de ese niño tenga ya el sentido solidario de ese ejemplo que es lo mejor que hay. Entonces lo subí y lo llevó a las montañas que hay en Uruguay ahí. Dijo, no, tata, yo quiero montañas con nieve. Y como eran los 30 años de la, los 50 años del evento, fuimos a la casa, a la Riero, donde lo encontramos, al valle de los maitenes. Y ahí plantamos un árbol por cada uno de los nietos. Wow. Y Benicio, que es el mayor, se pone a dibujar así. Y nos dibuja a nosotros plantando los árboles una línea, todos ellos grandes, todos ellos llorando, los árboles crecidos y las almas nuestras que iban al cielo. Wow. Entonces ves que todo eso que uno siembra de sentimiento sirve. Y en este momento, Jordi, es un momento de furor. La gente tiene furor con la película. Niñas de 14, 15 años, en las calles de Madrid, en Lima, el otro día a sacarse fotos. Tenemos una ventana histórica que los medios como tú y nosotros, de que esos niños vean que la vida, lo más lindo es la lucha y el logro de resultados por sí mismos. que no es las mejores zapatillas, no es la mejor ropa, sino la actitud solidaria del ser humano que es un ser gregario, un ser para ayudarse. Y de alguna manera entender que no podemos seguir teniendo guerras. No podemos... Las familias, que son el 90% de la población mundial, no quieren guerras. Los problemas de la frontera ya no existen. La gente migra a otros lados, se va a otros países, acepta vivir en otros países por oportunidades. Pero resulta que los intereses de los mandatarios es hacer guerras, hacer fábrica de armas. Y nosotros, el 90% de la población mundial, está siendo rehén de algo que no queremos. Claro. Te veo platicando de tus nietos, ahorita que hablabas de Lorenzo, y te lo juro que te veo el corazón en los ojos. O sea, tu corazón. En algún momento cuando estuviste, por ejemplo, no sé, me acuerdo del momento de la avalancha, por ejemplo, los momentos tan complicados que tuvieron en los Andes, en algún momento pensaste que ibas a tener esta vida, que ibas a tener nietos. O sea, esta felicidad que te estoy viendo ahorita, ¿sentiste o creíste que la ibas a tener cuando te funcionó para poder mantenerte vivo? La ilusión hubiera sido casarme y tener hijos. O sea, que esto viene todo el plus. ¿Viste? Los hijos son el capital, pero los nietos son los intereses. Eso es lo bueno de todo esto. Lo otro fascinante, que yo creo que por eso la gente ve tantas veces la película, es que nosotros tenemos una metamorfosis de ragvistas a sobrevivientes de los Andes. Tenés que tu mente adaptarla rápidamente. No por lo de la comida, que es lo más obvio, sino del punto de vista afectivo, de entender que tú, cuando se muere alguien, que normalmente en la sociedad civilizada te da lástima por él, en la cordillera te da lástima por ti, porque vos eras el próximo en la lista de espera. Entonces todas estas características de la sociedad de la nieve es lo que hacen fascinante a la película de saber que todos tenemos el potencial de transformarnos si las situaciones están dadas en miembros de la sociedad de la nieve y ahí salir adelante. Sí, es impresionante todo lo que hicieron, lo que hemos visto. Me gustaría irme ahorita a entrar a la situación, pero irme un poco al inicio. Quisiera saber dónde, cómo se generó, cómo se armó ese Canessa, ese Robert, desde la infancia, desde Carrasco. O sea, ¿cómo era tu infancia? O sea, quiero saber cómo se formó ese hombre que después tomó decisiones tan importantes para que pudieran sobrevivir todos, junto con las decisiones de los demás también. Porque además eres una persona muy generosa. Pero, ¿cómo fue esa infancia? ¿Qué valores te decían? ¿Cómo era tu papá y tu mamá cuando eras chico? Bueno, yo era muy salvaje. Y tenía una madre que yo le decía quiero ir a la luna y me decía qué valija vas a llevar. ¿Y tú le decías que era la qué? Mamá, quiero ir a la luna. Ella me decía qué ropa vas a hacer, qué vas a poner en tu valija. Siempre te decía que sí podías. Siempre me daba alas. Y bueno, fue medio conflictivo con la educación irlandesa. Viste que la Irlanda es un país muy pobre, muy culto, muy educado, muy muerto de frío. Y Uruguay es el sol, es el fútbol, es todas esas cosas. Y entonces lo primero que nos dice el cura fútbol no sirve para educar jóvenes. ¿Y por qué, hermano? No, porque el fútbol yo fui a ver partido. Juez sinvergüenza, juez ladrón. ¿Qué haces? Asesino. ¿Te parece a ti que el fútbol sirve para educar? Ustedes van a jugar rugby. Que el rugby es un deporte donde el juez tiene razón. Y si se equivoca el juez es una injusticia. ¿Quién te dijo a ti que el mundo es justo? O sea que yo vengo de una educación entre irlandesa y criolla. Y siempre a último momento salvaba el año. Nadie sabe cómo lo me echaron del colegio. Y era porque mamá, al cura le decía, tiene razón, ¿qué puedo hacer yo con este chico? Si usted no me ayuda, no sé qué vamos a poder hacer con él. Sin embargo, en el último año me pusieron como uno de los prefectos del colegio. Ok. Y el cura dijo, qué mejor un buen ladrón que para controlar los ladrones. Eras muy líder, muy muy líder de ese chico. No, no. Yo nunca quise ser líder. Yo nunca quise ser capitán. Yo sí que solo quería hacer los goles. Ok. No quería la responsabilidad de capitán. No quería asumir todas esas cosas. Quería hacer el éxito, el gol, el conseguirlo. Lograr el coso, todo. Sí, como mantenerme un poco individual. Como que no creía que tenía que tener ascendencia sobre lo demás que hiciera. Yo me preocupaba de colaborar y de hacer lo que estaba a mi alcance. Y después, cuando me desarrollo, me crecen músculos, me creo, me crece el cuerpo y empiezo a jugar bien al rugby. ¿Por eso te decían músculo? No, músculo decían por la cabeza. Por la cabeza. Porque tenía una cabeza que era como un músculo que iba, y por la convicción que tenía. Eso era lo que me decían. Pero yo vivía medio independiente, medio lejos, ¿no? Y bueno, después conocí a Laurita, que ella era muy bonita y estaba enamorada de mi amigo que tenía moto, y tenía ojos azules y todo. Y yo era el que iba a traer la moto. Y era el asesor espiritual de ella. Guau. Y bueno, y como... Que además hay una frase que me encanta, no sé si venga en la película, pero que tengo entendido que después, cuando la ves, cuando te ve en el hospital, le dices, Lau, caminé por ti, ¿no? Sí. Pero que ella no te reconocía, ¿no? No. O sea, no te había reconocido así al llegar y a ver a todos. No, no. Me vio enseguida. Ella venía de la sociedad civilizada. Venía toda pintada, toda llena de perfume, toda llena de amor. Y yo era una piltrafa. Que no me atrevía a pensar en ella para no debilitarme. Tenía que pensar en mi madre. Que de las madres no te escapás. Ella de repente podía conseguirse otro, pero de las madres no puedes decir, conseguiste otro hijo, ¿no? Entonces, bueno, tenía que cumplir y bueno. Y descubrí que la fuerza máxima de uno es cuando uno hace a alguien por otra persona que por sí mismo. Claro. Yo por mí mismo de repente me hubiera dejado morir. Pero no. Quería decirle, mamá, no llores más. Ajá. Y ver a Laurita en el hospital, ella pensó que se iba a encontrar con un racista de Hollywood. Y se encontró con una piltrafa, todo llorando, todo. Había perdido 30 kilos. Estaba muy, muy débil. Y como gran cosa la sociedad de la nieve, adentro de un suéter lleno de los pelos del suéter, le traigo un queso de larriero. Fijate vos de dónde venía yo y de dónde venía ella, ¿no? Este... Tenían 19 años. Bueno, tú tenías 19 años. Sí, sí. Ella también. Ahora tiene menos. Pero en esa época teníamos la misma edad. Sí, 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 sí. Pero es muy interesante como la sociedad de la nieve me había reseteado, me había reprogramado. Y me doy cuenta cuando veo a Larriero y me doy cuenta que me iba a salvar y veo en las medias de rugby los restos de mis amigos. No más. Y pienso, tengo que enterrarlos. Ya no es más comida esto. Eso es algo precioso que hiciste. Y cuando se lo dije al director, el director lo pescó y me hizo hacer lo que no tuve fuerza hacer en ese momento, que era enterrar los restos de mis amigos. Por eso yo creo que la película es muy poética, ¿viste? Sí. Cuando venía caminando con Nando tenía una diarrea colosal. Y él me pone vómitos. Es mucho más elegante. Me cambia el agujero, ¿viste? Sí, claro. Oye, tengo entendido que en tu infancia en algún momento tres conocidos viajan, no sé si compañeros o conocidos viajan y lamentablemente fallecen ahogados. Y creo que eso marcó mucho porque tu mamá te dice una frase importante que posteriormente te ayuda a ti. ¿Qué frase te dijo? ¿Qué pasó en ese momento? Sí. Se había ahogado José Lombardera en una canoa en Carrasco. Y cuando salimos del entierro, la madre estaba deshecha en lágrimas y mamá me dice, si a mí se me muere un hijo, yo me muero de la tristeza. O sea que no me podía morir. Tenía que hacer lo imposible por no morirme. Porque pensabas en tu mamá. Claro. Y también aprendí a no apostar al éxito del fracaso. Aprendí a apostar al esfuerzo. A hacer todo lo posible. Después te va bien o te va mal en la vida y a veces algunos de los pacientes fallecen. Y bueno, tú hiciste lo posible. Es la voluntad de Dios. Tener a Dios de aliado es bárbaro. Porque podés echarle la culpa a las cosas que te salen mal. Porque él no hizo la parte de él. Pero bueno, capaz que es muy pagano este sentimiento. Cuando empieza el asunto del accidente. Ya hemos escuchado mucho todo lo que pasa en el aire. Lo hemos visto en la película. Pero una vez que se estrellan o que llegan ustedes a este valle y tú te das cuenta de lo que pasó. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué sientes tú? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Por tus miedos? Porque ese es el miedo o yo me imagino los miedos o la pesadilla más grande que alguien podría vivir. ¿Qué pasó? Bueno, viene Carlitos Paez y me dice, esto es lo que se llama una tragedia. ¿Qué te parece, Carlitos? Él estaba tratando de... Y nosotros con Gustavo Servino que no dábamos abasto. Uno tenía un fierro clavado. El otro le tenía la pierna quebrada por no ser en lugar. El otro venía corriendo hacia el fuselaje y la nieve que se lo traga. Es decir, un montón de circunstancias totalmente desbordados. Cuando choca el accidente y siento que me salvo, digo, voy a salir afuera, van a estar las ambulancias y los bomberos. Y no había nadie. Era la indiferencia total de esa montaña gigantesca que nos estaba mirando azorados de lo que estaba. Y bueno, cuando tú tratás de hacer cosas, las circunstancias de repente van más rápido que tú. Y se viene la noche y son 30 grados bajo cero. Y ahí hay que meterse como se pueda adentro del fuselaje y era un caos. Uno gritaba, otro lloraba. Es decir, una situación totalmente incontrolable que no sé cómo se hubiera podido controlar de otra manera. Capaz que con 10 unidades de cuidado intensivo se hubiera podido manejar esa situación. Estaba fuera de nuestro alcance. En algún momento pensaste, es un sueño, no está pasando. ¿Se llega a pensar algo así o no? Sí, sí. Yo dije, esto debe ser una pesadilla y ya hay un botón o algo que tengo que volver atrás para salir. No puede ser que esté pasando todo esto. No hay manera. No sé si esto es una pregunta tonta, pero ¿en algún momento pensaste, quizá estoy muerto y estoy viendo todo esto como espectador? No, no, porque veía la necesidad de ayuda de la gente, veía que había que hacer cosas. Es decir, la acción es lo que te saca de la parálisis del análisis. Cuando vos, en la pandemia ahora, nos sentíamos todos víctimas y salimos a hacer respiradores. Y eso ya nos movilizó. Yo siempre frente a la tragedia y todo, pongo la acción por delante, el hacer cosas, el ir haciendo. Aunque de repente sea en camino equivocado. ¿Qué es lo que le digo a la gente? No te quedes sentado. Arrancá. Arrancá a caminar. Inclusive, si arrancás para el lado equivocado, cuando nos pasó a nosotros, sin embargo, logramos salir. O sea que hay un momento de análisis, pero hay otro momento de acción. Ni mucha acción de golpe, ni mucha parálisis. ¿Recuerdas el primer momento en el que lloraste? Porque luego también los impactos tan grandes no te dejan llorar. Yo creo que lloré después. No podíamos nada. ¿Después al otro día o después? No, en el hospital. En el hospital cuando ya... O sea, ¿nunca lloraste durante los más de 30 días? Puede ser que a veces caminando se me cayeran las lágrimas. Y pensaba, no importa que llores, lo importante es que no dejes de caminar. Como que podés disociar tu cabeza de lo que tenés que hacer con lo que sentís, ¿no? Esa primera noche duermen en parejas. ¿Deciden dormir en parejas? ¿Se da qué pareja fue la tuya y por qué se escogieron? No, no, no dormimos en parejas. Estábamos todos apilados ahí en el fuselaje. Lo que pasaba es que yo subí arriba, que había quedado como una hamaca paraguaya, porque había una pared del avión que quedó horizontal. Una pared, como el avión se gira. Y ahí, bueno, conozco a Cochiniciarte, que no lo conocía, y dormimos abrazados por el frío. Evidentemente empiezan a pasar los días. Ustedes, por lo que entiendo, tú me dirás, creen que los van a ir a rescatar. Es la primera lógica. Antes del día 10, que una vez que tienen este radio, la gente se enteran que los dejan de buscar. ¿Qué pasó por tu cabeza, por tu corazón, en el momento en que escuchas que los dejaron de buscar? Fue como una liberación de un intríngulis que teníamos. Esperamos que nos vengan a buscar o salimos a caminar. Y, bueno, ya habíamos visto que lo que había salido a caminar había pasado muy mal. Sí habíamos visto que los aviones que nos habían no nos veían. O sea que ahí dije, bueno, de acá vamos a tener que salir. En algún lado está que se termina la cordillera. O sea que esa es un poco la idea. Tenemos que ir a esa única opción que nos queda, como fue el liberador de no pensar más en lo otro. Guau, pero veo... Además, ¿sabes qué? Algo que me sorprende y yo creo que sería muy interesante que... Me imagino que lo notaron. Es en todo momento esa actitud de... En algún momento hay que empezar. Hay que empezar ya. Hay que conseguirlo. Hay que seguir caminando. Sin unas lágrimas, pero hay que seguir caminando. Hay que arrancar ya. Normalmente postergamos las situaciones complicadas. Inclusive hasta una llamada que le quieras hacer a alguien que sabes que va a generar un problema o que te van a correr o que quieres pedir aumento, pero te da miedo enfrentarlo y no la quieres hacer la llamada. Y haces mil cosas antes. ¿Quién te enseñó cómo aprendiste a hacer las cosas y afrontar el problema de esa manera? Tan rápida, tan inmediata y en muchas ocasiones tan certera y en otras no. Y porque el 99% depende de tus decisiones. Las decisiones que vos tomes y los pasos que vas dando en la vida te van llevando a un lugar. Si empezás a tomar droga y a drogarte y a todo, vas a ir para un lado. Si empezás a quedar sin decidir, no vas a avanzar. Nadie va a hacer las cosas por ti. Tenemos que darnos cuenta que dependemos de nosotros mismos en un 99.9%. Hagámoslo. Y eso es lo que veo, que hay que decidirse. Tú estabas estudiando, tenías ya estudios de medicina. Estabas empezando a estudiar medicina. Y cuando ves a todos los accidentados, inclusive creo que hay una persona que la hélice le cercenó las piernas, te estaba desangrando. En fin, un millón de situaciones que estaban pasando. ¿Realmente lo que tenías de información te ayudaba para salvar y ayudar personas? ¿O decías, me falta tanto para saber qué hacer en este caso? ¿O si era suficiente lo que tenías en ese momento de información? Yo pienso que era bueno no saber. Porque si no me hubiera desesperado de una manera terrible. Del rugby sabíamos manejar traumatismos. Mi padre era médico. Una orientación básica de esas cosas. Y fue la que aplicamos en ese lugar. Capaz porque era una situación desbordante. Traumatismo de hígado, estallidos de hígado, fracturas de tórax, conmoción cerebral como tuvo Nando que estaba prácticamente en coma. Él y Panchito Aval prácticamente estaban iguales. Uno se salvó, el otro se murió al otro día. Nando que quedó con la cabeza en la nieve porque nadie fue capaz de meterlo para adentro. Y la ciencia descubre 30 años después que para el edema cerebral el frío es lo que lo protege. Un montón de cosas fortuitas que fueron pasando pero que estaban fuera de mi alcance. Yo aprendí que lo que está fuera de mi alcance no tengo que angustiarme. Yo no miro en la televisión la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza porque o voy ahí a trabajar y ayudarlos o cambio de canal. Y bueno, soy muy egoísta. Porque vos tenés que creer al prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Si vos te uganda esos niños que se mueren de hambre, yo no puedo creer que se estén muriendo de hambre. Entonces bueno, hago lo que puedo y lo otro no es problema porque no está a mi alcance. Empiezan a pasar los días, empieza el día 10 que es que te impulsa más, pero después vienen situaciones complicadas. Bueno, antes del asunto de toda esta nieve que les cae encima, antes de esto empieza la situación del hambre, de comer. Y por supuesto se ve en la película, y lo sé por la información, que tú eres la persona que empieza a abrir el tema. Si bien ya se había dicho por ahí como ideas de cómo nos podemos alimentar, cómo podemos salir adelante, tú empiezas a dar una explicación a tus compañeros de que si quieren sobrevivir es necesario quizá usar los cuerpos de los compañeros. ¿Tú tuviste que pensar antes para poderlo expresar? ¿Lo decidiste o fue fortuito? ¿Cómo lo hiciste para hablar y para decirles y tomar también fuerza? Porque por un lado tenían la parte ética y la parte inclusive religiosa, y por otro lado la situación real. ¿Cómo decides hablar con ellos? Porque también podías jugarte, hay un libro que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding, donde aquí pasó todo lo contrario, aquí ustedes eran un gran equipo de rugby, pero cuando se encuentran personas ahora sí que solos, sin saber qué hacer, se hace una nueva sociedad que puede ser terrible. Tú estabas jugándote una carta fuertísima al decir ese punto, que al final fue lo que lo salvó. ¿Cómo fue? Una vez más, creo que soy bastante individualista, ¿no? Porque yo pensé, acá me estoy muriendo, necesito comer, tengo toda la sensación de hambre que hay que entenderla, lo que es la parte animal del hombre que necesita comer, la parte salvaje, ¿viste? Y después pensé, acá en estos cuerpos hay proteína, hay lípidos, que son las grasas, y los carbohidratos en el ciclo de Krebs se resintetizan a través de la proteína, por eso digo que el conocimiento es muy importante, o sea que el sustrato está. Si una persona come eso, al organismo le va a hacer bien. Y dije, bueno, lo hablamos con todos, está bueno hablar con todos, a ver si alguien me aportaba algo que yo no estaba considerando. Pero después era muy sencillo, tenía que ir y cortar el pedazo. Es decir, no había barreras entre mí, nadie me iba a bloquear de hacer lo que yo podía hacer. Era un problema que era solucionable. El problema ético de si yo estuviera muerto, qué honor para mí que mi cuerpo sirva para los demás. No era la época del trasplante de órganos y todas esas cosas, pero era como un trasplante de vida. Todo eso es lo teórico. Pero cuando cortás el pedazo y lo tenés te sentís una cucaracha humana que no tenés ganas de hacer eso. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Qué necesidad tengo yo de esto? Y yo sabía que si no me comí ese pedazo no iba a sobrevivir. Y no iba a poder decirle, mamá, no llores más que estoy vivo. Entonces agarré y comí el pedazo. Y no pasó nada, como tantas cosas de la vida que parece que son tan especiales. Y no solo no pasó nada, sino que todos se acostumbraron y todos fueron haciendo lo mismo. Por ejemplo, en la película vemos la discusión, tanto ética como tal, y la posición tuya de oigan, tenemos que hacerlo para poder sobrevivir. Y se ve un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo realmente discutieron? ¿Cuánto tiempo fue real? ¿Fue demasiado rápido o fue cuestión de un día, dos días? Yo te voy a contar, Jordi, que la película es una película. Es un puente entre lo que pasó en los Andes y la vida real. Entonces esa discusión se da para que el espectador pueda tener su proceso mental de ponerse en ese lugar y ver qué habría hecho él. O sea que es una discusión muy aparatosa y que no sucedió en los Andes, obviamente. La gente me dice, fue tan horrible como muestra la película. Digo, si te muestran de verdad lo que pasamos nosotros, te parás y te vas del cine. Es decir, lo que está haciendo es que el espectador entienda si él hubiera estado en ese lugar qué dudas hubiera tenido. Y a través de las diferentes posiciones ir viendo cada cual cómo se hubiera posicionado. Entonces fue una decisión muy rápida. Yo creo que sí. Yo le dije, mirá, yo voy a cortar un pedazo y me lo voy a comer. No sé qué van a hacer ustedes. Respeto todo lo que ustedes digan. Y fuimos creo que con Gustavo Servino y con Fito Strauch y pusimos los tiritos arriba del avión y con Daniel Maspons. Y bueno, creo que primero lo agarró Daniel. Después agarré yo y bueno, y dimos ese salto para lo cual no estábamos educados. Es algo que no está en los manuales de los seres humanos civilizados. Claro, claro. Esa es la sociedad de la nieve. Esa capacidad de adaptarse al hombre. Por eso yo le digo a la gente, aprendan ustedes a la capacidad de adaptarse. Aprendan a aceptar lo más rápido posible las nuevas condiciones y no quedar afarrados. ¿Pero cómo? ¿A mí? ¿Me pasa esto? No, no, te está pasando. Cuanto antes te ayornes, antes vas a tratar de la salida. Híjoles, aquí hay una frase, aquí hay un mensaje importantísimo. O sea, de lo que está diciendo Robert. O sea, es rápido. Si vas a actuar es información, inteligencia y rápido. No estés esperando como dices tú. Mi decisión. Me estoy muriendo. Necesito alimento. Mi parte más animal, más básica, me está pidiendo alimento. Si la antropofagia, si el canibalismo, si no tal, es como a la chingada ahorita todo eso. O sea, necesito comer porque si no, ni siquiera voy a tener tiempo para pensar mañana de esto, porque ya no voy a estar vivo. Entonces, me es muy interesante esa forma de afrontar los problemas rápido para poder ganarle tiempo a una situación que quizá lo último que tiene es tiempo. Cuando tú empiezas a comer la comida, hubo gente que menciona que se le cerró el estómago, que no podían. Me parece algo muy lógico, un reflejo muy normal también de un cuerpo. En tu caso, ¿fue fácil, fue difícil? ¿Cómo fue ahora sí que la ingesta? Fácil. Sí, yo me adapté rápido. Era lo que había y chau. Y fascinante la carta que escribe Gustavo Nicolich, que cuenta eso de ese paso tan difícil y todo, y cómo lo autentifica y cómo Gustavo Servino trae esa carta. Y esa carta a la humanidad nos blinda. Nos blinda que fue una decisión consensuada y que él ofrece su cuerpo si él puede ser parte de eso también, ¿no? Que es terriblemente hermoso y poético de cómo, aún después de muertos, ellos quieren ayudarnos a salir. Esto no se lo puedo preguntar a nadie más que a ti y sé que son cosas sensibles, aunque sí las han hablado. El asunto de saber de qué persona estás extrayendo la carne. ¿Es algo que ustedes sí veían? ¿Ustedes sí sabían? ¿O ustedes de alguna manera era como, no sé qué pierna estoy tocando porque no estoy viendo la cara? No, no. Sabíamos todo, sabíamos la cara, sabíamos todo. Y muchas veces yo pensaba como que me lo estaba haciendo a mí mismo. Como que él era yo. Como si yo hubiera estado en el lugar de él, sería un honor para mí. No había tiempo para tanta parcimonia ni para tanta... Eso era práctico. Era un lugar donde las películas de terror quedan todas cortas. Ya nada me da miedo porque sé que los muertos no se mueven. Todas esas películas de terror que los muertos caminan. Nosotros vivimos 72 días adentro de un cementerio que no tenía tumbas, ¿te das cuenta? O sea que todo eso es un conocimiento que me ha hecho ser quien soy, ¿no? Cuando llega la avalancha, esta avalancha con dos ocasiones, no sé si así haya sido, pero cuando llega la avalancha, ¿en algún momento pierdes la esperanza? Yo sentía que estaba caído y que me pegaban en el suelo. Que ya estábamos lo peor y que me seguían golpeando y pegando. Y no tenemos más nada, más nada, más nada más que la vida. Y la vida te da curiosidad seguir viviendo. Yo quiero saber qué va a pasar mañana. Quiero saber cómo me voy a morir. Y para eso voy a seguir avanzando. Sin nada más que la vida, tenés muchísimo. Porque mientras hay vida hay esperanza. Y tal vez mañana. Oye, ahora se maneja mucho en todo el mundo este asunto de la manifestación, de creer y energéticamente jalar lo que quieres conseguir. Estaba leyendo yo que mucha gente, bueno, muchos de los sobrevivientes, bueno, más bien de los no sobrevivientes, hicieron cartas. Tú no hiciste carta. ¿Por qué no hiciste carta? ¿No querías hacer carta? ¿Creías que era manifestar tu muerte? Sí, yo veía que todos los que hicieron cartas se murieron. ¡Wow! Entonces, dije, bueno, hacer una carta es como dudar de que vas a poder vivir, ¿no? ¿Sigues manifestando muchas cosas? ¿Sigues creyendo al 100% en tengo que conseguir esto o voy a conseguir esto o estoy seguro de que lo voy a conseguir para conseguirlo? Siempre voy a tratar de conseguirlo. Porque hay cosas que no dependen de ti. Yo voy a hacer todo y voy a avanzar paso a paso hasta que llegue o fracase. Pero con la seguridad, por ejemplo, ¿en ese caso tenías la seguridad de que ibas a vivir? Para nada. Tenía la seguridad que iba a caminar hasta el final. Y por lo menos me iba a morir en la nieve limpia y no en la mugre que había alrededor del fuselaje. Todo ese año contaminado. Amigos, oigan, les quiero platicar algo que me pasó hace muy poquito. Me fui de vacaciones a Yucatán, que Yucatán me fascina. No tiene ni idea lo delicioso que se come. Se come increíble. El calorcito rico, los cenotes que están preciosos. Y sobre todo, ¿saben qué? La paz con la que puedes moverte, conocer y divertirte. Bueno, llegué hasta un pueblo mágico que no conocía, que se llama Valladolid, que está impresionante. Se van a enamorar del Valladolid, por favor. Se van a volver locos. Bueno, al terminar el recorrido encontré una excelente oportunidad para invertir. Se trata de Las Bugambilias Residencial Campestre, que es un ecodesarrollo enfocado en la filosofía de vida slow living, que es así como tranquilo, a gusto y a mí me urge. Así es que bueno, ¿qué hace? Bueno, cuenta con más de 20 amenidades distribuidas en 9 parques para disfrutar en familia la tranquilidad que tanto necesitamos. Pues en realidad todos. El dinero en realidad es lo de menos, porque con solo el 15% de enganche tienes asegurada ya tu inversión. Así, con el 15%. Además, en Tical Desarrolladora tienen un plan de financiamiento fantástico de hasta 60 pagos mensuales. Bueno, para no descapitalizarte, que está fantástico. Mientras vas invirtiendo también en tu futuro, o sea que está súper, súper bien. Si lo que quieres es invertir o vivir en un lugar seguro, pues bueno, Yucatán y Las Bugambilias son verdaderamente una gran, gran opción. Son la mejor opción. Así es que bueno, váyanlo, conózcanlo, véanlo. Les va a encantar. Seguimos. Cuando se decide caminar, ¿por qué decides hacerlo tú o cómo se decide? Porque quería tener una muerte digna y caminando iba a ser una muerte muy digna. Darlo todo. Sí. Dejar todo en el camino. ¿En qué momento deciden caminar? ¿En qué momento deciden, tenemos que salir? Y bueno, cuando se empiezan a morir todos, cuando no está la búsqueda, cuando empezamos a ver que se muere Numa. Ahí Gustavo me dice, bueno, si murió Numa, dentro de poco no vamos a morir todos. Así que, si no salís Roberto, no vamos a poder salir de acá. ¿No te daba miedo? O sea, en algún momento dices, mejor me quedo aquí. ¿Me da miedo lo que pueda pasar caminando? Sí, claro. A mí me convence Arturo Noveira. Que me dice, qué suerte tenés tú que tenés las piernas sanas y podés caminar y salvarnos a todos. Yo soy un parásito que dependo del coraje de tipos como tú. Y ahí pasé de víctima a héroe. Yo puedo llegar a salvarlos a todos. Mucho más lindo estar en esto de manejar la ilusión que esperar acá donde muertos ya estamos. Y si les dieron un trato, qué fantástica frase que acabas de decir. Si les dieron un trato, no un trato especial, sino como preparemos a los que nos pueden salvar. Y si, dormíamos en el medio del fuselaje. Claro, cuando nos íbamos nosotros estaba mucho más cómodo. Nosotros eran como una incomodidad los expedicionarios. Éramos la ilusión de todo, ¿no? Nos los agradecían. Ok. Y en el caso de Nando, por ejemplo, el equipo de los tres que salen a caminar, ¿ellos por qué lo deciden? ¿Sabes? Y Tintín, porque cuando salió con Carlitos y Roy, dijo, se puede caminar. Y los otros dijeron, es imposible. Nando, porque tenía que volver a su padre, que era por encima de sí mismo. Y que quería salir de todas maneras. Y en mi caso, porque yo miraba a todos los que estaban ahí y decían, de estos, el mejor soy yo. Yo me elegiría a mí. Así que vos tenés que ir. Se prepararon. Bueno, veo, no sé qué tanto sea. Veo en la película, pues, que llevan los calcetines, evidentemente, con los pedazos de carne para poder sobrevivir. Veo que traen como unos spikes o unos tacos de rugby, me imagino. Prepararon algunas cosas más para poder, porque yo he hecho un par de cumbres con equipo. Muy, algo leve, pero bueno, profesional en su momento. Y sé lo que es hacer una cumbre. No me quiero imaginar lo que es salir con unos zapatos para hacer rugby y sin chamarras y sin nada. O sea, llevaban algo de equipo. Bueno, tenía cuatro capas de pantalones. Había perdido 30 kilos. O sea que me cabían dos pantalones abajo del mío. Ok. Toda la ropa. Llevábamos los almohadones de los asientos para poner de colchón y no congelarnos. Y nos atábamos los almohadones a los pies cuando nos enterraba mucho en la nieve. En realidad, nosotros no escalamos. Había nevado más que 40 años y estaba toda la cordillera tapizada de nieve. Ok. O sea que el 90% de nuestros 10 días fue en nieve. Ok. En realidad, 70%. Porque llegamos a un lugar que se termina la nieve y nace un arroyo y ahí me di cuenta que me iba a salvar. Ahí fue. Ahí fue. Ahorita quiero llegar ahí. ¿Cómo fue la primera noche que salen ustedes ya a caminar? Y bueno, terrible. Caminamos hasta muy tarde, nos estábamos congelando y no teníamos donde poner bolsa de hormigas. Al final encontramos un lugar y la pusimos y salió la luna y nos pusimos ropa seca y ya estábamos mucho mejor. Y al día siguiente pensamos que íbamos a hacer cumbre, pero no, estábamos mucho más lejos. Dentro de todo lo malo que hay, no me quiero imaginar lo bello del lugar. Y lo bello de una noche a 5.000, 4.000 metros de altura, solos, son imágenes de la naturaleza que nunca has vuelto a ver. O sea, si era tan fantástico como me lo imagino o se lo imagina mucha gente. Todas las noches salgo a las estrellas. Hoy en día. ¿Y te acuerdas de ese momento o ya está muy olvidado? No, me acuerdo, porque el fin del día es cuando era el fin del día de caminata. Era un momento de reflexión, de mirar las estrellas, de saber que mucha gente las está mirando también y como que las miran contigo. Y es la mejor manera de terminar el día con el frío de la noche mirando las estrellas. O sea, este asunto debajo de la misma luna que se dice si era algo que tú pensabas y que te unía con tu gente, en este caso con tu novia, ahora esposa, con tus padres. Sí, yo tenía una niñera que me crió que todas las noches le rezaba la luna. Y es lindo al fin del día mirar la luna de las estrellas, ¿no? Hay alguna, yo sé que les han preguntado mil veces la misma pregunta, dos mil veces la otra, todo tipo de cosas. Pero hay algo en tu pensamiento o en tus reflexiones personales o en las cosas que pensabas en ese momento que nunca hayas dicho frente a una cámara, inclusive quizá frente a tu familia, frente a tus nietos, tus hijos, tu esposa, que digas, sí, yo pensaba esto, yo sentía esto y creo que nunca lo he verbalizado. No, creo que hicimos todo lo que pudimos siempre. Siempre dimos lo mejor y siempre fuimos lo más transparente porque alguien decía, si nos tratamos mal entre nosotros, Dios no nos va a sacar de acá. A Dios le tiene que valer la pena salvarnos. Y eso hacía que nos tratáramos bien, ¿no? Claro. ¿Había algo especial que te dijeras a ti mismo que quizá no es algo que comentes normalmente o que mucha gente hayamos escuchado? Creo que no. Creo que la idea de Mientras hay Vida y Esperanza y tal vez mañana eran nuestras ambiciones. Mira qué grupo tan pobre donde las ambiciones son esas. Querer vivir un poco más y capaz que mañana va a ser un mejor día. Capaz que mañana salgo de esto. Hay un momento tremendo, ¿no? Que es cuando después de todo el asunto, el accidente, la avalancha, la situación, la comida, todo lo que ya platicamos. Pero cuando ustedes están imaginando que cuando lleguen a la cumbre van a ver todo, que van a ver los valles de Chile verdes y llegan y se dan cuenta que nada más hay más montañas y más montañas y más montañas. Yo me imagino que debe haber sido tremendo sentirse morir. Así lo sentiría yo. ¿Te sentiste así en ese momento? No, muertos ya estábamos. O sea que morirse era demasiado fácil. No había temor a la muerte. Y en algún lugar estaba la salida. O sea, ¿de aún ahí perdiste la esperanza? Y te podía caminar. Y eran 70 kilómetros que son 100.000 pasos. En el mapa era eso. Si yo podía caminar, yo le decía a Dios, hacerme lo difícil pero no me lo hagas imposible. Yo voy a poner mi parte. O sea que mientras pudiera caminar, había esperanza. ¡Guau! ¡Qué bruto! En algún lugar estaba. Entonces hay un borde. Ahí no es lo psicológico que tiene que torturarte. Vos tenés que llevarte por las realidades de la vida. No por los fantasmas de la mente. Estamos en la mente hay que sacarlo. ¿Pero cómo te antepones a ese momento? O sea, porque sí lo entiendo. Entiendo muy bien lo que estás diciendo. Y bueno, había un plan ahí. Me sirve como un ejemplo fantástico a mí de vida. Yo creo que a todos. Pero es, yo llego. Veo otra vez que no es una. Son 20 cumbres. Y digo, no mames. O sea, digo... Era muy sencillo. Yo veía el camino en Argentina que Nando no lo veía. Y Nando dijo, yo no voy a volver. O sea que la única opción, él iba a ir para ese lado. Bueno, o lo acompañaba o me quedaba. Y como amaneció un día muy lindo, yo tomo decisiones en base a cómo me siento. Dije, vamos. Total, muerto tantas veces. ¡Wow! Salud. Aunque sea con agua. ¡Salud! Me encanta aprender eso y decir sí. O sea, porque es cierto que dices... O sea, hay ciertos pasos. Sí está terrible. O sea, sí no era lo que pensábamos. Pero hay ciertos pasos. Y de alguna manera yo voy a hacer lo mejor que yo puedo. Mientras pueda caminar, lo voy a seguir haciendo. Ahora. Porque el éxito y el fracaso es muy relativo. Van Gogh no vendió ningún cuadro. Hizo un excelente pintor. O sea, que hay verdades que están en el tiempo. Oye, mencionabas hace rato cuando empiezas a ver el primer arroyo de agua. ¿Cuál es el momento donde dices me voy a salvar? ¿Ahí? Cuando empiezas a ver un poco de verde, dejar de ver nieve. ¿O qué momento? Con la lagartija. O sea, sí hay una lagartija. Parada mirándome. ¿Y qué haces vos acá? Vos no sos de acá. Vos sos de la sociedad de la nieve. ¿Qué estás haciendo acá? Y vi que se terminaba la sociedad de la nieve porque era la sociedad del valle. Pastos, árboles, caballos, gente. De acá no me muero, me como el pasto igual, ¿no? Y dices que cuando iban caminando, que es una diarrea tremenda. En algún momento, en algún lugar leí que tú verdaderamente ya estabas muriendo. ¿Realmente te estabas muriendo? Sí, sí, sí. Yo no podía. El otro día que vimos al arriero me vi a levantar y no podía ni caminar. Y después en Chile, en Santiago, a los dos o tres días, caminaba a media cuadra y me venían unas náuseas impresionantes. Impresionante. Cuando al final tú eres la primera persona, tú eres de los dos, el que ve al arriero, ¿no? ¿Cómo podrías describir el momento donde después de la lagartija, después del valle de agua, ves a otro ser humano? A un ser humano que los puede salvar. Vamos escalando en la sala zoológica, no en la sala zoológica, lagartijas, vacas, caballos, portera, corral, flores, arroyos y el ser humano. Y poderle gritar y que él te conteste. ¿Sí podías gritar? Sí, claro. ¿No estabas tan mal que no pudieras hablar? No, no. Estaba mal físicamente, pero bueno, le gritamos y gritamos y dijo mañana. El mañana, el tal vez mañana, ahí pasó. Cuando llegan a casa del arriero, ¿cómo es volver a comer? ¿Qué es lo primero que les dan? ¿Y qué sientes? Es el queso fresco, el queso de las montañas que ellos tienen, que hacen con la leche de vaca. Y un guiso de porotos que hizo gigantesco ahí, que nos convidó y que nos cedió la mesa, porque nosotros éramos como blancos y ellos eran más mapuches. Entonces, comen incabrio. No, siéntense en la mesa que hace más de dos meses que no puedo compartir una mesa con nadie. Es mejor que con ustedes. ¿Y si es el mejor plato de comida caliente que has probado en tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estaba pasando demasiadas cosas por mi cabeza. Estaba mucho rebobinado de qué iba a pasar después, de cómo iba a ser, de cómo volvería a mi casa, de cómo estarían las familias de los que nos volvieron, de cómo haríamos para rescatar a los otros. Y bueno, que te aparezca la BBC de Londres y te diga, ustedes estaban muertos y resucitaron. Eran demasiados eventos vertiginosos que estaban sucediendo y ya no podía controlar la situación. Era una situación que estaba fuera de mi control y que a mí me quedaba muy cómodo que estuviera fuera de control porque iba a tener que ser soldado, no tenía más que guiar ni decidir ni nada. Todo iba a fluir. Cuando lo rescatan y están la primera noche en el hospital, ¿cómo fue esa primera noche todos juntos? ¿Podían dormir? ¿Se podía dormir en camas? ¿O ya estabas acostumbrado a dormir en el piso? ¿Les caía bien la comida o su cuerpo la rechazaba? ¿Cómo era? La cama era demasiado grande. Separar las piernas en una cama era una cosa que no entendía, como que estaba perdido. Estaba perdido en lo que era la inmensidad de una cama. Íramos la sociedad de la nieve. O sea, se sentía raro ahora esa comodidad que tanto buscaban. Sí, me sentía como que flotaba en el aire, como que caía al vacío. Una vez que llegas a tu casa y empieza toda esa vorágine que hubo alrededor, ¿cuánto tiempo te tardaste en aterrizar, en volver a estar tranquilo? Porque me quiero imaginar que es un shock fuertísimo. No, vuelvo a la Facultad de Medicina. Mis amigos me decían cuando no había periodistas para que entrara. Volvemos al equipo de rugby, a generarlo. Y ese año ganamos el campeonato. Y cuando al borde de la línea Cal estaba el padre Arturo Nogueira, que me dijo, mi hijo no está, pero estás tú. Y fue como una gran responsabilidad, ¿no? De que tenía que ser una buena persona. No podía ser un truán o alguien así, ¿no? Yo había tenido una oportunidad que no había tenido el hijo de él. Tenía que tener una vida digna, ¿no? Claro. Bueno, ¿y con qué regresaste? O sea, después de todo esto, cuando regresas otra vez, porque veo tu vida otra vez entrando en la normalidad, ¿no? Ir a la escuela de medicina, ir al equipo de rugby. ¿Qué tenía nuevo Roberto Canessa que no había tenido 72 días antes? Y la fama gigante, ¿no? La fama gigante de eso que... Creo que fue Berlín que dijo, la gloire se la mere. Como que la vida es el camino y que la gloria es algo que te hace muy mal a la vanidad. Y que la vanidad es el pecado predilecto del diablo. Además, yo tengo que estar vanidoso por las cosas que hago, no por las cosas que hice. Y entonces, todas esas ideas se agolpaban en mi mente. Y para finalizar, ¿cómo es tu relación con las otras familias? Con la gente que lamentablemente no tuvieron un sobreviviente de regreso. ¿Qué pasa con ellos? ¿Te acercas? ¿Hablas? ¿Puedes platicar con más padres? ¿Cómo es? Bueno, los chicos, Nicola, el hermano mayor tenía 10 años y el menor tenía 3 años. Así que iba mucho a la casa de ellos. A ellos les fascinaba, los llevaba a pasear en moto. Era una casa donde siempre estaba llena de amigos. ¿Viste que en las casas cuando vienen los papás, los amigos se van? Bueno, los amigos pasaban la noche en la casa porque no estaban. Tuve la suerte de tener familias como los Nicolich, los Noveira, que siempre nos apoyaron. Es decir, los sobrevivientes fuimos blindados por el cariño que desde el dolor nos brindaron las familias de los que no volvieron. Tuvimos un gran presidente que fue Daniel Juan, que dijo, salvamos 16, no los destruyamos. Guau, qué buena frase. Y me gustó mucho cómo empezaste la plática diciéndome que tú eres parte de todas esas personas que lamentablemente, tanto de los vivos como de las personas que fallecieron. O sea, que gracias, o en algún lugar leí que mencionabas, que gracias a todas las personas que no están hoy aquí, tú sí estás. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿A qué te refieres? Que desde ese lugar tan indigno, el que nos tocó sobrevivir, que no se podía ni enterrar a los muertos, tengo una gran dignidad en el recuerdo de los que ya no podían defenderse, de los que ya no podían luchar. Y verdaderamente en el día a día sientes a todas esas personas, lo recuerdas. Ahora con la película, pues evidentemente hubo otra vez volver a vivir todo esto. ¿Pero constantemente piensas en ellos o es naturaleza del ser humano vivir su vida y estar con tus casos, con los niños, con la pediatría, con tu mujer, con tu familia y normalmente no vienen a tu... Es una historia que invade demasiado mi vida. Yo trato de desconectarla, de vivir el día a día en la medida de lo que pueda. Pero por otro lado es un gran egoísmo porque hay mucha gente que está trepando su cordillera que necesita que le digamos, mirá que se puede salir. ¿Y eso es parte principal de cuando hablas con la gente en una conferencia? Sí, sí, sí. Vivo subiendo los precios porque es la única manera de pararlos. Pero también tenemos muchas conferencias en las cárceles a las cuales les digo todos ustedes acá tienen más de lo que necesitan y hacen menos de lo que pueden. Tienen comida, tienen agua, tienen una cama. Así que depende de ustedes y ojalá yo tuviera la juventud que tienen los presos. Y les digo, ser rico es poder ayudar y ser pobre es necesitar ayuda. O sea que en ese sentido contrapeso con las conferencias que doy a las grandes empresas de ir a los asilos de niños y poder charlar con ellos. Y es un público terriblemente duro porque la están pasando muy mal. Pero como yo la pasé peor que ellos, les digo, no esperes a que se te caiga el avión para darte cuenta lo mal que lo podés pasar. Que es que se te caiga el avión, que te digan que tenés un mes de vida porque tenés un cáncer que te está comiendo todo. Así que trata de disfrutar de lo que tenés. Bueno, Roberto, pues yo me quedo con una cantidad de frases, de enseñanzas, de fuerza que estás platicando ahora. Yo sé que de repente han sido demasiadas prensas, demasiadas preguntas. Y ahora con la película, mucha gente muy interesada. Pero sí te puedo decir que en serio ha valido la pena. Simplemente escucharte ahorita con toda la gente que afortunadamente nos ve, cuánta más gente se va a inspirar, va a aprender. Hoy acabas de dar una cantidad de información. Si hubiera una clase de vida, hoy se dio una clase muy importante. Y hay muchas cosas que yo soy de la idea de que uno no puede vivir. O sea, los años que uno vive son demasiado pocos para lo que uno necesita aprender de la vida. Entonces a mí me encanta escuchar a gente como tú. Me encanta escuchar a mucha gente de la cual puedes ir aprendiendo. Y siento que si todos escuchamos las experiencias y lo que sí sabe el otro, puede ser mejor esta vida. El asunto que seas cardiólogo, el asunto que además te hayas dedicado a ser cardiólogo pediatra, cuidando a tantos niños, ni a tantas personas en general, me habla de muchos, evidentemente, corazones. Y te quiero dar esto, que es algo muy representativo. Pero los pediatras normalmente tienen, no sé si sea tu caso, pero por lo menos el mío sí, me regalaba un dulce. Y es hasta un cliché de los pediatras de que te regalan un dulce. Sin embargo, hoy quisimos hacer esto con muchos corazones, pero no solamente muchos, sino que en el fondo creemos que cada uno de los corazones que están en este frasco representan los corazones que has ayudado tú en tu vida. Porque hay muchas formas de ayudar. Hay formas de ayudar salvando a otras 15 personas. Hay formas de ayudar salvando a niños en una sala de operaciones por tus manos o por tus contactos o por la ayuda, por la gente que afortunadamente conoces que hoy te respeta, porque te respetan. Eso es real. O por los consejos que se dan en cada conferencia, en una entrevista como esta. Porque hoy te puedo asegurar, tú lo vas a ver, en esta entrevista la gente escribe muchísimo. Va a haber más de 5.000, 6.000, 7.000 comentarios de personas que van a ir tomando frases que fuiste diciendo y que les vas a ver ayudado en un momento de tu vida, aunque aún tú hoy todavía físicamente no los conozcas, ellos ya te conocen y te van a agradecer porque les fuiste en algún momento importante, en un momento fantástico, en un momento, perdón, no fantástico, sino más bien complicadísimo de su vida, pero fantástico lo que les dijiste. Entonces, quiero que te lleves estos corazones pensando en los primeros 16 que pusimos aquí abajo, en los primeros 15, porque tú eres el 16. Y después empezamos a poner y pensamos en diferentes, en niños vamos a ponerlos de un color, en familiares vamos a ponerlos de otro color, en gente de sus conferencias vamos a ponerlos de otro color, y en sus pacientes vamos a ponerlos de otro color. Me dio mucho orgullo escuchar cuando estábamos pidiendo la conferencia que me decían, es que no es tan fácil porque él necesita regresar y está pendiente de sus pacientes. Y yo dije, este hombre es de una pieza desde lo que poco que lo conozco, que fue la historia de la sobrevivencia, hasta el día de hoy. Así es que muchas gracias y ojalá que cada vez que voltees a verlo y pienses en cada corazón, pienses en cuántas personas has ayudado. Este es un corazón fetal, un niño de pocas semanas de vida. ¿Así es el tamaño? Así es el tamaño. Por supuesto, si el niño es así, va creciendo. Y yo creo que el que tenía el tumor no era mucho más grande que este corazoncito, que lo veíamos con el eco. Así que bueno, deben haber muchos corazones fetales en el mundo que están pronto para volver a la vida y que vale la pena luchar por la vida y tener esos hijos y tratar de no abortar. Así que bueno, muchas gracias. Algunos están más pálidos, se ve que tienen poca sangre. Otros están más rosados o más corazones románticos. Pero bueno, todos corazones de niñitos que están en el útero de sus mamás. Gracias, Roberto. Te agradezco muchísimo el tiempo, muchas las palabras. Gracias a ustedes. Y gracias, muchas gracias a nuestra locación, a este hotel fantástico, el NH Collection. Búsquenlo, hay en muchísimas partes de la República Mexicana. NH Collection. Gracias, gracias. Lindísimo lugar. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes. Y nos vemos en la siguiente entrevista que está a un clic de distancia. Así, en un clic, ven la siguiente. Gracias y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!